Sacan a Verónica a bastos por conflictos con Carlos Adaya del programa de chismes de los riadres de Telemundo. Pica y se extiende. ¿Quieres saber la verdad del porqué de su salida? Aquí se va a enterar. Hello, 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 hello. Ya me estás y sentí a escolar, no soy Carol, dándole la bienvenida al canal donde le podemos neon a la opinión, a todo lo que es trending topic en social media. ¿Qué es lo trending topic? Sí, la pregunta del millón. ¿Por qué Verónica Vazos no está conduciendo la nueva etapa de Pica y se extiende? Familia, no tienen ni idea y yo sé que algunos de ustedes que me están escuchando, pueden ser que todos los que me estén escuchando, aquí está la respuesta de todos los que me han hecho la misma pregunta. ¿Qué es lo que yo sé de por qué es que Verónica Vazos ya no está conduciendo el programa? Parece indicar que ni uno de ustedes le creó, creó en sus palabras cuando ella trató de explicar. Hola, soy el guapo robotico para recordarte. Suscríbete, marca la campanita, da tu like y comparte. Déjame un corazón. Y juraron y perjuraron ustedes de que dijo mentiras durante la transmisión de su programa La Mesa Caliente de Telemundo, donde según ella reveló el motivo que le impidió conducir en esta ocasión el show. Ay familia, antes de que le diga yo qué onda, qué es lo que está pasando, escuchemos Córpula, que según ustedes es la mentira más grande de Verónica Vazos. Les quiero hacer una invitación muy, pero muy especial. A ver, a ver, suéltalo. Este domingo, Día del Padre, inicia la nueva temporada de Pica y se extiende. Y quiero darle la felicitación a mi Lourdes Estefan, que va a estar en esta temporada. Y también porque es en Top Chef VIP y también con lo mejor del mundo del espectáculo. Y también quiero agradecer a Telemundo la invitación de que siguiera yo haciendo Pica y se extiende. Pero quiero decirles que por compromisos previos que yo tenía y por una hija que se me va a la universidad, que tengo que ir a buscar a la universidad con ella, acompañarla en este proceso tan importante, me es imposible estar todos los domingos en la ciudad de Miami. Además, estas muchachas me quitan mucha energía en la semana. Y se vino cansadísima. Tú tienes que te sobra, no te preocupes. Tú tienes mucha energía. Les prometo que la próxima temporada regreso para hacer la casa de los famosos All Star. Por supuesto, con Pica y se extiende. Pero dejo el programa en las mejores manos. Sé que Lourdes va a hacer un gran trabajo y también les deseo mucha suerte. Este domingo, 10 en 9 Centro. No se pierdan a Lourdes Estefan y a Carlos en Pica y se extiende. Como escucharon, Bastos promete regresar al programa la próxima semana coincidiendo con el estreno de la casa de los famosos All Stars. Que si no hay cambios de última hora, nos dicen que iniciará al principio del 2025. Sin embargo, mis pajaritos, ya saben ustedes, esas hermosas aves que sobrevuelan entre árbol y árbol de Telemundo Center, me cuentan otra historia muy diferente. Según mis aves chismosas, esta sería la razón. Pero antes de continuar, les voy a hacer la pregunta. ¿Ya están haciendo dinero, generando una fortuna para poder comprar sus regalos de Navidad? ¿No lo están haciendo todavía? Pues vamos a escuchar lo que nos tienen que decir nuestros patrocinadores de BullX. ¿Buscas una forma segura y eficiente de comerciar criptomonedas? Descubre BullX. BullX es la plataforma de intercambio descentralizada que te ofrece gráficos en tiempo real, precios actualizados y la posibilidad de realizar órdenes límite. Opera en múltiples cadenas de bloques, brindándote acceso a una gran variedad de criptomonedas sin complicaciones. Tenemos una oferta exclusiva para las llamitas encendidas de Karol y Tamiko. Con nuestra tecnología innovadora, puedes acceder al mercado sin tener que hacer linea ni tener que lidiar con precios complicados. Accede a BullX sin esperar con nuestro enlace especial que aparece en la descripción de este video. Genera ingresos de manera segura y toma el control total de tus activos con BullX. No te pierdas esta oportunidad. Haz clic ya. Esto hace dinero por ti y tú lo único que tienes que hacer es colectar. Créanmelo, yo ya lo uso. Lo único que tienen que hacer es colectar el dinero que vas recibiendo. Del por qué Bastos ya no estaría ni regresaría, según ellos, a pica y se extiende. Por culpa del Golden Boy, el chico de oro de Telemundo, Carlos Adayan. Sí, así como lo están escuchando. Después de llevarse de maravilla al principio del programa, las cosas no terminaron bien. Mis pajaritos afirman que ya habían tenido unas discusiones, unos conflictos que no habían llegado a mayores. Pero lo que no soportó a Adayan, que colmó el vaso, fue un altercado que hubo entre él y Verónica durante una entrevista que le hicieron a doña Rosa Rivera. Carlos estaba muy molesto con el comportamiento de Verónica, que no lo dejaba hablar y que permitió que doña Rosa hablara en su contra, que cuando Vero lo quiso callar y tocar el brazo, él se lo retiró inmediatamente. Miren el momento que Piqué se extiende. A pesar de que nunca me dejaron entrar a la casa de los famosos, ahora me toca a mí posesionarme con ustedes. Muy bien, muy bien. ¿Por qué le avientan tanto a Lupillo? Muy bien, doña Rosa. ¿Por qué? ¿Por qué le avientan? Bueno. ¿Por qué le dicen tantas cosas a Lupillo? ¿Por qué? Síguenos para más. Le voy a decir lo que pasa. ¿Por qué les pagan más? No, no, no. Cuando uno se expone en un reality, lógicamente nosotros estamos... No, no, es que no. Hasta ahora los oí, todo lo que le echan tú y la otra a él. Entonces, no creo que esté bien. Échenles a todos. Bueno, lo que pasa es que doña Rosa realmente... Ahora les toca a ustedes aguantar lo que yo diga. Muy bien, doña Rosa. Nosotros aguantamos con todo. Un momento, un momento, un momento, un momento. Yo quiero hablar sobre... Es cierto lo que dice ella, pero yo no puedo ir en contra de lo que yo piense, doña Rosa. Y con todo el respeto estamos aquí abiertos para que ustedes, su opinión, pero nosotros tenemos el derecho a dar la nuestra si no nos gusta el comportamiento. Personalmente hablo por mí. Si no me gusta el comportamiento de tu hijo, tengo todo el derecho a decirlo. Qué casualidad. Cómo lo han quemado. Hasta acá me huele la carne de Lupillo. Él se ha quemado solo, doña Rosa. Cómo lo han quemado. No, ustedes lo han quemado. Doña Rosa. Ustedes lo han quemado y lo siguen quemando. Respetamos su opinión. Doña Rosa. Querían, ¿verdad? Querían entrevista. Muy bien, claro que sí. Y aquí he estado aguantando bala porque no me arrepiento de nada de lo que he dicho. Y no esperábamos menos de ustedes, lo dije. Es la matriarca de la casa y su comportamiento. Muy bien. Y está perfecto. Tengo que defender a mi hijo. Tengo que defender a mi hijo. Tengo que defender a Lupillo. Gracias. Si no gana, para mí es ganador. De todos modos. Pero no lo quemen tanto con una fregada. Doña Rosa, sin duda también fue un día difícil para Lupillo en los posicionamientos. Se le posicionó Pablo, se le posicionó Rome. Pero lo más bonito. Los aplaudo, los aplaudo. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Pero lo más bonito de lo que ha dicho él dentro de la casa es que quiere un acercamiento con usted y que quiere reconciliarse a pesar de esta distancia de la cual hablamos la vez pasada con usted aquí en el programa. Al principio recordamos la última visita que tuvo aquí en Piqui Se Extiende. Dijo que Lupillo no lo había ido a visitar a pesar de que eso era lo que decía dentro de la casa. Ahora viendo esto, ¿está abierta a usted una reconciliación con su hijo? Pues claro, es mi hijo. Tengo que perdonarlo y los hermanos se tienen que perdonar. Y en todas las familias hay estos problemas. No me digan que la de ustedes no hay. Sí, a mí le hemos dicho. Eso sí le hemos dicho. Totalmente. Solo que no son públicas, doña Rosa. Sí, exacto. Nada más, gracias a Dios. Exacto, exacto. Ahora, aquí hay otra cosa. Y voy a recibir a mi hijo, lo voy a recibir con abrazo, lo voy a recibir con comida. ¿Por qué? Porque viene el hijo pródigo, porque es mi hijo. Y lo tengo que aceptar tal como es. Claro. A todos. Yo soy mamá también. Exacto. Y yo sé lo que usted está haciendo en este momento. Y yo lo haría exactamente igual por mi hija. Porque así es. Así somos. Para eso nacimos. Porque somos las luchanas. Que dijeran todo, que dijeran todo lo peor de ella, lo aguantarías. Totalmente, totalmente. Y la defendería. Y la defendería también. Porque si es figura pública como es su hijo. Y porque la casa de los famosos saca las cosas más bonitas de la gente. Pero también a veces saca las cosas que no nos gustan. Pero entre las cosas que a mí me han gustado. ¿Los aplaudan? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿Los aplaudan? ¿Todas las que más son? ¿Comió gallo usted, doña Rosa? Hoy comió gallo. No, no. Los oí como estaban hablando. Los oí como estaban hablando. Que de Pablo y que del Lupe. Doña Rosa, realmente le voy a decir con toda sinceridad. No cambio mi opinión y respeto muchísimo lo que usted opine. Porque para eso le invitamos al programa. Sí, porque a ti te pagan más, ¿verdad? No, mi salario sigue igual. Gane Lupillo, gane Maripili, gane quien sea. Mi salario sigue igual. Doña Rosa, ¿usted me quiere contar por qué el Lupillo es tan enamoradizo en esta casa de los famosos? ¿Usted ha visto cómo ese corazón le ha quedado ahí? Porque es hombre. Porque es hombre. Y hay otros que fingen ser hombres y no son. Ay, como quien, cuente. Como quien, doña Rosa. Cuénteme usted. Cuénteme usted. ¿Qué es lo que usted ha visto? No, no. Como mamá. Ustedes que todos lo saben, examínenlo ahí. Ok, doña Rosa, si hoy pudiera hablarle a su hijo, ¿qué le diría? ¿Cómo lo ha visto usted dentro de la casa? Yo lo veo bien fregado, bien flaco, como que está enfermo, como que está deprimido. Así lo veo yo a mi hijo. Yo conozco a mi hijo, que hay veces haya problemas y todo, pero yo conozco lo que es mi hijo y yo lo veo bien fregado. Pero ni modo, aceptaron ir. Ahorita le estaba diciendo a Rosa y no quiero que se me vuelvan a ir ninguno a ninguno de esos lugares. Ay, doña Rosa, y le tengo una noticia. Rosa sí se va para Top Chef VIP. Así que los domingos también los va. Doña Rosa, nos tenemos que ir, pero le agradecemos muchísimo por su tiempo y que sepa que aquí estamos para opinar y usted tiene la puerta abierta aquí por siempre. Gracias por su tiempo, por su momento aquí con nosotros. Gracias, gracias. Pues como ustedes escucharon y vieron, las cosas no terminaron muy bien. Según mis pajaritos, hubo pleito al final del show en los pasillos y por según me da el chisme, a Diane pidió que ya no quería a Verónica como co-host o co-presentadora. Acto seguido. Este domingo estamos de regreso con Pica y se extiende mejor que nunca y me acompaña Lourdes Estefan. Carlitos, llegamos con lo más picante, sexy y controversial del mundo del entretenimiento y en vivo. Y todo lo que sucede en los realities de Telemundo que están dando mucho de qué hablar. Además, los artistas invitados revelarán todo lo que usted quiere saber aquí con nosotros. Toda la información sobre las celebridades más populares del momento. Cuando el chisme está bueno, pica y se extiende. Domingos, 19 Centro, Telemundo. Pues como pueden ver ahí, Lourdes es la que estará con Carlos cada domingo presentándose el show picante con controversia, supuestamente, del mundo del espectáculo. Y ustedes sabrán y recordarán que Lourdes viene del programa muy similar, Sal y Pimienta de Univision, que también hacía lo mismo, hablaron de chisme, pero también era más enfocado a los realities de Univision. ¿Ok? ¿Cómo logró esto? ¿Cómo sucedió este cambio? Pues recuerden, nos recordemos que a Diane se acaba de casar con el ex vicepresidente de desarrollo original, Futuro de Telemundo, quien decidió renunciar para poder hacer pública su relación, según mis pajaritos. Ahora, Carlos Quintanilla continúa, hasta el día de hoy, produciendo contenido para Telemundo, bajo la marca de Sony Pictures Latinoamérica, con el nuevo título de trabajo que tiene como vicepresidente, o mejor dicho, el cargo, su nuevo cargo vicepresidente de contenido original. ¿Ok? Soy palanca. Palanca, dirían mis pajaritos cubanos. ¡Ay, palanca! Bueno, en Instagram, Lourdes no pudo evitar mostrar su gozo y escribió. ¡Sorpresa! Muy contenta de compartir con ustedes esta gran noticia. Me uno a Piqué y se extiende en esta nueva etapa junto a mi querido Carlos Etian. Mi corazón rebosa de agradecimiento hacia Dios, ustedes y Telemundo por esta increíble oportunidad. Los esperamos cada domingo en vivo a las 10 pm diagonal 9 centro con lo mejor del mundo del entretenimiento, invitados especiales y todo lo que está sucediendo en los realities de Telemundo. Pues Carlos Etian no se pudo contener tan bien y, mostrando su emoción, escribió esto en las redes sociales. Piqué y se extiende está de regreso. Una nueva etapa comienza y esta vez acompañado de la bella y talentosa Lourdes Steppen. Gracias Telemundo por la oportunidad de permitirme seguir entreteniendo a nuestro público. Esperamos contar con su apoyo cada domingo a las 10 pm. 9 se por Telemundo. Exclusivas, chismes, debates y todo lo que quiere saber de los realities de Telemundo. Pues ahí está la respuesta que todos buscaban. ¿Qué opinas tú? Chamita, bien encendida con mucho neón para comentar. Quiero saber, ¿están contentos que sacaron a Verónica? ¿La quieren de regreso? ¿Les gusta más con Lourdes Steppen? Ahora ya ustedes ya vieron el primer programa con ellos dos. ¿Les gusta la dinámica? ¿Creen que hay más a Mancuerna con Lourdes que con Verónica y a Diane? Chamita, bien encendida con mucho neón para comentar. Y si no lo han hecho todavía, pónganse al día de todo lo que está pasando con Ángel Aguilar y Nodal y el papá. Y ahora, no. ¿Caso? Oh my gosh. No se pueden perder el bombazo de nuestro último video. De un golpe bajo que acaba de recibir Ángel Aguilar. Hagan clic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.